Que no te sientas ahora, escuchas un sonido Si vienes tú conmigo, yo salgo lo mejor Tú lo salvaste que yo acepto un desafío Y perder el sentido, quizás me vuelva tonto por tu amor No le temas a las fieras del camino Si buscas tu destino, está en mi corazón Solo quiero de tus manos el abrigo Que en los días de frío, se está mucho mejor Que no sé vivir sin ti Sin tus desarreglos, sin tu manera de sentir Sin ti en esta ciudad, sin esa forma de vestir Sin tu cabeza donde mí, ya no hay quien pueda Que no sé vivir sin ti, busco y no me encuentro sin ti No sé qué hacer sin ti, sin ti no hay nada más Sin esa forma de sentir, sin tu cabeza loca Ya no hay quien pueda Ya no hay quien pueda Sin ti, sin ti, sin ti Y te siento amor, la cosa que he bebido Ya te delata el río de tu respiración Y te doy más besos que los que yo me imagino Si son tuyos y míos, no dejaré escapar esta ocasión En el camino encontraré lo que he persigo La huya de tu obligo Prendida en mi colchón En este caso yo me siento un cigarrillo Y vuelvo a ser testigo Testigo de excepción Oh, tenemos la alergia, el negros y el mar Oh, te busco mi cuerpo mientras te quiero atrapar Oh, quiero seguir sin ti Sin tus desarreglos, sin tu manera de sentir Sin ti en esta ciudad, sin esa forma de sentir Sin tu cabeza loca Ya no hay quien pueda Que yo no sé vivir Que no sé vivir sin ti Busco y no me encuentro sin ti Y no sé qué hacer sin ti Sin ti no hay nada más Sin esa forma de sentir Sin tu cabeza loca Ya no hay quien pueda Sin ti no hay quien pueda